Hay todo un lío bárbaro, vio, con la fecha de las elecciones. Bueno, finalmente se va a votar en el mes de mayo, como lo anticipó el asesor. Se va a votar en el mes de 5. En el 5. Y mayo es el 5. Mayo, sí, 5. Es el 5. Muy bien. Y hay todo un lío porque, bueno, el radicalismo, cambiemos, se quejan porque dicen que esto es no sé qué. Y en realidad, mire, no se entiende nada lo de los políticos. Un día piden que pongan la fecha. Cuando ponen la fecha se enojan porque ponen la fecha. El otro que pone la fecha se enoja porque el otro se queja. Y finalmente están dando vuelta. En resumidas cuentas, 5 elecciones vamos a tener en el año 2019. 5. La primera va a ser para gobernador, que va a ser en mayo. No sabemos cuándo se va a elegir intendente, pero sí sabemos cuándo van a ser las presidenciales y las PASO. En total, si no se unifica la de intendente con alguna de las que queda o de las que está, en total tendremos 5 elecciones. Reunidas ahí más o menos en 7 meses. Imagínese usted cómo va a quedar y cómo va a andar este país. Descontando que habrá balotaje. Exactamente. El argumento central de Schiaretti es precisamente ese. Hay 5 elecciones. Dice, para escaparse del ruido, para que los cordobeses puedan elegir claramente, sin mezclarlo nacional o municipal, que sea solo lo provincial, lo corremos para el mes de mayo. Ese es el argumento del oficialismo en este momento. Bueno, lo cierto y lo real es, ¿cómo haremos o cómo harán para gobernar el país en medio de una elección casi cada dos meses? Va a estar bastante complicado el año que viene en materia electoral. Pero así está, así va a ser y vamos a tener que ponerle el cuero y a elegir. Ya empezaron las encuestas, ya empezó todo eso que le vamos a dejar un tiempo nosotros para meternos ahí.